La verdad es que en UG nos habían pedido otra, muchas gracias. Y la verdad es que también somos muy difíciles de convencer, entonces... La siguiente canción está dedicada para todas esas personas que se hacen millonarias cantando canciones de otra gente. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué se ríen? ¿Dónde nos vieron los millonarios? O sea, ricos, ricos sí somos, ¿no? Pero millonarios no, todavía no. Sí, o sea, se llama El Fusil de Oro, de Mauricio Díaz El Hueso. Y con esta canción nos vamos a despedir, esperando que se haya pasado un rato agradable con nosotros, como nosotros lo hicimos con ustedes. Nosotros nos dejamos de cacles, muchísimas gracias, buenas noches. Además, como ustedes pueden ver, esta canción contiene todas las letras de las demás. Sí, 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 sí Ay, pero tanto tiempo disfrutar de buena música Que ahora nos dio por posidad Solamente una vez lo he prometido Y debo estar loco para atormentarme Por esa razón Y es que hay tantas cosas Porque escribí Tú dame tu rola y yo haré un fusil En el silencio La destrozaré Silencio Silencio Silencio, silencio, silencio 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 Porque la haré En versión tropical Bosa nova bolero Y aunque sé Que nunca he compuesto nada Como vendo Ya no voy a pedir Jamás permiso a ningún autor Borlaré Su parecer Sus derechos Y la ley ¿Cuál ley? Para decir Que me lo he robado todo Mas yo os haré un extraño autorcillo Reclamar de sus rolas los derechos Me haré el desentendido Al estilo Jalisco Y si claman justicia Me mudaré Más altísimo ¿Dónde esté? Si me multaran o llegaran a pañar En adelante Solamente Escribiré A mi manera Fusinaré Hasta el final Y a mi manera Debería Somos No, no No, no No, no Si En el mundo ¿De qué te ríes? Si Un aplauso para el maestro Armandititito. Un aplauso para el maestro Armanditito. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En su bolso de piel marrón, saltas en el aire, Gloria. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que es un fusil, que es un fusil. Ay, pero ya llegó, ya llegó, ya llegó, pinchó el robador, llegó, llegó, pinchó el robador. Y ya llegó el fusilador, ahora sí se acabó, barbal. Muchísimas gracias, buenas noches. Que Dios los bendiga. Venga, va a ser una más.